qué tal sabanduchis gamer ya estamos en estas bajas de gears y aquí defendiendo defendiendo el chayanne de líder todo wey quitándole a estos dos enemigos que venían sobres y dando en la vida pero nos aventamos un doble par y bueno aquí ya jugando este modo que la verdad no me acuerdo cómo se llama así anillo no recuerdo de la colina no recuerdo bien pero pues también se presta para llegar con este con el que me quiere congelar y pues llevarme un doble par que no y así es mi chavos estamos jugando y se pueden los viernes en el chico sí posiblemente ya están diciendo que los días domingo así que pues me llevo a estos dos que eran botes pero pues luego vez se ponen más difíciles que los demás jugadores que están en línea y aquí aventando este juego y que bueno pues ya con esto está acabando las actualizaciones dicen y bueno estamos esperando entonces el nuevo 10 con un nuevo par ahí también también me eche se voy que se lo ha hecho y como no trío mortal porque no para todos ustedes aquí siendo la de líder me tengo que esconder porque me viene atrás de mí ya lo habían matado me quiere matar ese güey también yo pensé que ya estaba muerto pero la salve morros la salve aquí vengan por nuestro compa y dije a este güey de montonero y me echó me lo he hecho un buen por este güey y también me he hecho este que es un buen y este particular me parece que pongo su cachazo doble sape como un golpe mental en santón mejor que doble par con todo y ejecución claro que sí y bueno pues aquí van otra vez no lo por equipos que son los favoritos ya estaban como favorito y me entiendo de par bueno pues una de las recopilaciones de estas bajas dobles para todos ustedes que ya me están matando al agarro por atrás ahí están los dos y el del arco que se quería poner bravo también que no lo hizo todo que como no y con eso te dio mortal para todos ustedes a donde la banda elisa al barrio al boswee al ángel al yokos alex al bush al licito al cholo lac a todos los que me hacen favor de vernos en nuestros vídeos a los estén bien todos lados a poder a la patrona a todos los que nos hacen el favor de vernos aquí cazando este güey que viene aquí bajando y el que iba a venir va después de él pues bueno me echo a los dos porque no claro que sí no me quieren dar crane pero todo rojo matamos a ese güey y quien creen a su líder también porque no este va a ser el doble par con todo el líder aquí ya no pude en esta estaba su líder a claro que sí pude doble par otro doble par con todo el líder y ahí está voy por su líder otra vez doble par con todo y libera no manches qué bueno soy y estaba bien rojo aquí venían esos espejos adiós a la ataques fuego dice que se llama su diente claro también al play de bofón y aquí estamos en este mapa ya estábamos éramos menos ya nada más quedaba uno que se va para allá iba a ir por él ojalá ojalá y lo matara pero pues no pude a no se pude y ahí está otro doble par aunque no me lo contaron pero bueno a mí sí punto mientras cuente para mí con eso basta y dentro de la capilla este voy a matar con un doble par aunque ya no alcanzé a llegar el líder pero bueno aquí cortando este güey que se me iba un poquito hotelingolingo luego ya viene echando un montón con todo y la ruina mirra me eché ese doble par estas son las rojas que me gustan cuando me echan un montón y me echo todos ahí está uno como este ahí está le echo un montón y así los mato y bueno ya estamos jugando el rey de la curina en este mapa que no me gusta que se llama pero no me gusta este mapa que no es de mis favoritos voy a ser honesto y ahí matando disparando a así así toma claro que sí y ahí está echándome a todos por arriba por abajo por un lado y por el otro y ahí está otro doble par para todos ustedes este que se venía entregar solito este que estaba ahí y el tercero que se me ha dado a la fuga podría morir y dije no no me van a matar toma van dos y van tres claro que sí hijo le estoy a matar pero ya nos alcanzó a ver ahí pero así se pone de loco este mapa vean todos amontonados en el círculo y tienes que ir alineando uno por uno aunque me cerrucharon pero me metí en el doble par y eso me gustó bastante aquí este güey quería cazar y salió cazado ahí se echaron al barrio no a mi compa no te muestras y me ventó otro doble par con esos güeyes ya están jugando duelo por equipos otra vez con el doble par yendo a la fuga porque estaban duros vaya quedo asincio varias recopilaciones del doble par está uno está el otro claro que sí aquí está con su lanza a las patas para bajarlo está el otro para que nos digan haciéndole el paro mi compa el barrio y bueno seguimos jugando y dándole con todo a estos tipos como este del doble par ahí están ahí están pero pues bueno total ya que les digo muchachos ya de que no tiene caso pero aquí está las bajas del doble par parte de ustedes y ya vamos a despedirnos yo con eso les da me despido antes de decirles que se suscriban que me den like activan la campanita de notificaciones y que nos ven en todos los directos que nos apoyen con todo y yo me despido con esta doble para ustedes aquí en de compras en el mapa que me despido describanse y nos vemos hasta la próxima bye bye bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima no